El acusado del asesinato de Virgilio de Jesús Valdés lo es el nombrado Jorge Lugo. El individuo Lugo es investigado por presunta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Virgilio de Jesús. Se recuerda que a tempranas horas el pasado viernes, un hecho violento se escenificó en la recién inaugurada tienda Howe, ubicada en la carretera Sánchez, kilómetro 1. Los involucrados eran dos empleados de la referida tienda, quienes tras una acalorada discusión entre Virgilio y Jorge, llevó a este último utilizar un arma blanca para terminar con la vida de Virgilio de dos estocadas. La media de coerción a conocer ayer lunes, en contra de Jorge, fue pospuesta para el próximo jueves 29 del mes en curso.